Técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Gustavo Matosas, debe reducir su lista. Hoy día tiene 40 jugadores elegidos, pero para la Copa Oro debe decidirse por 35. Sí, la tengo. Tengo el número grande de la lista, la tengo. Tengo 40 jugadores, pero tengo que bajarlo a 35, que es el grosso de la lista, y después hacer la convocatoria de los correspondientes. ¿Estará Keylor Navas? Y me alegra que Keylor quiera estar. Si Keylor va a estar o no, es un tema ya que le corresponde al técnico. ¿Y Brian Ruiz? Corresponde al técnico decidir en su convocatoria en las próximas semanas si va a estar o no va a estar. La fe de fútbol el 14 de mayo dará a conocer el uniforme para esta Copa Oro. Hay un color nuevo que está muy bueno. Es más, bueno, no voy a decir nada. Y Gustavo Matosas nos adelantó que el color no será tradicional. Así sí, vi el proyecto. El color no lo saben todavía, ¿no? Está bueno, el color está muy bueno. Me dijeron que no podía decir nada. Les digo, no.